Diputado Arce denuncia que Choquehuanca no saludó ni dio la mano a Evo en aniversario del MAS. El diputado del MAS, Héctor Arce, indicó que Evo Morales dio consejos al gobierno en su discurso del domingo. Además, dio a conocer que el vicepresidente David Choquehuanca no saludó ni dio la mano a Evo Morales en el aniversario del MAS IPSP. ¿Esa es la unidad que quieren reflejar? Fue un acto de desprecio, discriminación y racismo. Cuestionó a las autoridades de gobierno y añadió que discursos que hablaban de unidad fueron discursos de hipocresía, disfrazados de unidad. No podemos ocultar como esa frase que dice el sol con un dedo. Tenemos problemas. Hay que reconocer. Y lo que ha hecho el hermano Evo es con la experiencia amplia que tiene. Le ha dado muy buenos consejos al ministro Luis Arce. Yo vi con mucha tristeza, a mí de niño me han enseñado a saludar. No importa quién sea, se saluda al enemigo cuando sea. Por ejemplo, el compañero David Choquehuanca cuando llega, no le saluda al hermano Evo. No le da la mano al hermano Evo Morales. Compañero Choquehuanca, qué triste ese acto. Esa es la unidad del cual estamos hablando. Eso me recuerda a mí a Norma Pierola. No cuando le dejó al hermano Evo Morales con la mano ahí para saludarle. El hermano Choquehuanca no le saluda al hermano Evo en pleno acto de aniversario de 28 años. Yo eso le pregunto a él y le pregunto al hermano Lucho y le pregunto al pueblo boliviano. Eso es un acto honesto de querer buscar la unidad en él más. Cuando llega Evo Morales se pasa, todo el mundo saluda y menos a Evo Morales. Yo creo que el hermano David Choquehuanca tendrá que explicarle al país de lo que está haciendo y la historia nos recordará quiénes somos los que realmente queremos fortalecer al MAS y quiénes son los que hoy buscan la división del MAS, quiénes son hoy los que quieren entrar como buitres por la ventana en la oscuridad para robar la personería jurídica, para apropiarse la personería jurídica y ser candidatos del 2026. Y el acto de ayer, ¿qué significa? Ese es un acto, el saludar a un grupo, luego llega Evo Morales, se pasa y luego va a la derecha y saluda y no saludala a Evo Morales. ¿Qué quiere decir? Es un acto de desprecio, de discriminación, de racismo. Eso expresa el no saludar al hermano Evo Morales. Hay discursos de hipocresía, disfrazados de unidad que se ha reflejado en la presencia de nuestras autoridades. Triste, muy triste.